Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde esté cada quien en este momento. Hoy voy a hablar de Cuba. No es un tema que me resulte simpático hablar por toda la manipulación que hay informativa, pero voy a hablar de Cuba. Voy a dividir la intervención en tres aspectos. El primero es el tema de la soberanía nacional, de la relación entre Estados. Es evidente que Cuba sufre un bloqueo, sufre intentos de los Estados Unidos de subvertir el régimen cubano, de tirar abajo la revolución cubana, y esto es inaceptable. O sea, la soberanía nacional está por encima de todo, de cualquier gobierno, aunque no te guste, de cualquier expresión política. La soberanía de una nación no puede ni debe ser tocada. Eso no quiere decir que todo lo que suceda dentro de la nación lo apruebes, para nada. Hoy, por ejemplo, yo rechazo totalmente el régimen de Arabia Saudí, o el gobierno de Iván Duque, en Colombia. Sin embargo, no pido que haya una invasión o un derrocamiento externo del gobierno de Duque, o del gobierno saudí, que es el gobierno más dictatorial del mundo, por lo que yo sé. Entonces, ese es un punto inicial, primero, que es que la soberanía de las naciones no debe ser tocada, y llevamos 60 años de agresión de Estados Unidos a Cuba, de intentos de invasión reales, como fue Playa Girón, en el año 61, de intentos de derrocar al gobierno por diferentes caminos, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y en este momento también está sucediendo eso. Eso debe ser totalmente rechazado. Lo segundo es intentar explicar, comprender qué está pasando hoy en Cuba, porque hay una situación grave desde el punto de vista económico-social. De eso voy a dedicar unos minutos. Hay una situación de crisis, agravada por la pandemia. Voy a aportar algunos datos. En el año 2020, según la Cepal, hubo una contracción de la economía de 8.5%. La industria se contrajo 11,2% y el agro 12%. Mucho más grave que esto, que ya es grave de por sí, 10% es mucho, es la crisis del turismo provocada por la pandemia. En 2019, antes de la pandemia, Cuba recibió 4,2 millones de turistas. En 2020, el año pasado, ya hubo una caída muy fuerte y se llegó apenas a 1.200.000 turistas, o sea, cuatro veces menos turistas. Y en los primeros tres meses de este año, llegaron solo 122.000 turistas a Cuba. O sea, que va a terminar el año con menos de medio millón. O sea, un 10%, más o menos, de lo que había normalmente de turistas. ¿Por qué esto es grave? Porque el sector turístico aporta el 10% del PIB de Cuba y el 11% del empleo. Este es el segundo ingreso de divisas de Cuba. El primero es la venta de servicios profesionales, en generalmente médicos, al exterior. Esa actividad también se vio golpeada. Pero en este momento, la crisis del turismo hace que haya una enorme escasez de divisas en Cuba y Cuba depende en un 70% de los alimentos, de la importación de los alimentos. O sea, solo producen en Cuba el 30% de los alimentos que se consumen y el 70% son importados y hay que poner divisas, dólares para comprar. No entran divisas a Cuba, por esto que acabo de mencionar. ¿Verdad? Crisis del turismo, crisis de las exportaciones. Entonces, esto hace que la situación sea muy grave. La mayoría, hay que decirlo, de la importación de alimentos proviene de Estados Unidos. Pero los alimentos no entran dentro del bloqueo. ¿Verdad? Podrían importarse subir a divisas, pero hay escasez de divisas. Por otro lado, hay un aumento del 40% de los precios internacionales de los alimentos en el último año. Eso ya agrava más la situación. En enero, el gobierno cubano, presidido por Miguel Díaz-Canel, implementó un ordenamiento cambiario que eliminó las diferencias entre el mercado negro de dólares y el dólar oficial. Y esto se tradujo en problemas para los que reciben divisas y en problemas para acceder a dólares. Y hay productos que solo se venden en dólares. Y además hay dos o tres hechos que quiero mencionar. Uno, inflación, aumento importante de precios y al escasear los alimentos eso se agrava. Cortes en el servicio eléctrico, apagones muy frecuentes. Y un deterioro ya histórico, pero agravado, de la infraestructura, menos en el turismo, que hace especial daño en el terreno de la salud y la educación. Fíjense que en este momento estamos en una situación en la cual los hospitales, porque el COVID ha crecido bastante en Cuba y está en un nivel muy alto, en el nivel rojo de Harvard, al nivel de Colombia más o menos. En este momento, en cuanto a la incidencia cada 100.000 personas, los hospitales están desbordados. Algo que en Cuba no era común porque tenía un buen servicio hospitalario. En este momento tenemos un deterioro muy fuerte del sistema sanitario. Pero voy a dar un dato más que lo acabo de constatar. Por cada dólar de remesas que se entran en Cuba, una persona de color de piel negra, por cada dólar que recibo, un blanco recibe tres dólares. O sea que esto no es culpa del gobierno en absoluto, sino de la estructura de la migración cubana, que la mayoría de los migrantes son blancos. Entonces, la persona más afectada por la falta de dinero, por la falta de recursos, es la población negra que se ha convertido en la más pobre de Cuba. Esto es un elemento que agrava también la situación, porque los servicios que están recibiendo, los apoyos sociales que recibe la población, se han recortado también en esta crisis. El panorama económico-social, creo que lo he dibujado bastante claro, es muy, muy negativo. Y el tercer punto es la incidencia de las protestas en este momento. Yo creo que aquí hay, por un lado, una magnificación de las protestas por parte de la prensa internacional, de los medios monopólicos internacionales, que casi no han hablado de las protestas en Colombia, que han desviado la atención del asesinato del presidente Moise en Haití, hecho por militares colombianos, en reserva y en activo. Y sin embargo, las manifestaciones del otro día en Cuba las magnifican. Y Estados Unidos, sin duda, las promueve. Eso no tengo la menor duda. Pero aquí hay un problema que yo quiero mencionar. Acá hay un problema de un modelo que no funciona, de un modelo que ya no nos satisface. Centralizar todo en el Estado, impedir la participación de la población si no es a través del partido y las estructuras del partido Estado. Fíjense, si en un país como Cuba hay una huelga, es tratada, una huelga propia de los obreros de un lugar, es tratada como un intento de derrocar al gobierno. Y es simplemente una huelga. Una manifestación que en otros países pasa desapercibida o es reprimida, una manifestación común, no hablo de la revuelta colombiana de estos días, no se la puede tratar como un intento de derrocar a un gobierno. Una huelga es una huelga, una manifestación es una manifestación. No deberían ser un problema para el régimen. Pero el sistema de partido único, al no admitir disidencias, está enormemente debilitado cuando surgen protestas de este tipo. Aquí hay algo que no se puede soslayar. Y más allá de que se denuncia Cuba como dictadura, la falta de libertades, etcétera, etcétera, que en algún aspecto es cierto, cuando vos tenés un régimen que no admite discrepancias, que no admite disidencias, toda la persona que discrepa es un atentado al régimen, es visualizada como un atentado al régimen. Entonces lo que no hay es canales para expresar la natural disidencia, discrepancia que hay en cualquier sociedad. Y más en este momento que tenemos colectivos feministas, colectivos LGTB, colectivos del más diverso tipo, artísticos, culturales, disidencias de color de piel. Eso tiene que poder manifestarse de una manera que no sea visualizada como un intento de derrocar. Estos días en Ecuador el gobierno de Lazo dijo que cualquier manifestación iba a ser reprimida duramente. Pero aquellos a los que apenas con 40 días o 45 días de gobierno amenazan con paros y amenazan con el cierre indefinido de carreteras, pues les espera un tiempo indefinido en la cárcel. Y están los pequeños agricultores y medianos bloqueando carreteras y no tuvo más remedio que aceptarlo, porque las sociedades se mueven, se movilizan. Y si vos querés reprimir acá, vas a saltar en otro lado. Entonces yo creo que el socialismo real tiene que pensar estas cosas, tiene que reflexionar. Las crisis son inevitables, hay momentos de auge y de caída, las movilizaciones, la protesta es inevitable en las sociedades modernas y hay que ver los modos de que puedan expresarse. Yo tengo clara visión de que en los países capitalistas también se reprime, pero hay canales para expresar y que todo no puede ser achacado al bloqueo. El bloqueo es un problema, el bloqueo debe levantarse, pero 60 años achacando el problema del bloqueo y produciendo solo el 30% de los alimentos que necesita la población es un problema. En fin, luces y sombras. Rechazamos totalmente el intento de intervenir Cuba, de subvertir al régimen cubano, defendemos la soberanía nacional, rechazamos el bloqueo, pero también pensamos que se ha convertido en un régimen poco atractivo. Los jóvenes que estaban en los 20, 25 puntos de resistencia en Cali ya no se referencian en la revolución cubana, sino en otras experiencias, las propias y otro tipo de experiencias, mientras las generaciones mayores sí nos referenciamos en la revolución cubana. Ha perdido atractivo, ha perdido interés, ni que hablar Venezuela, ni que hablar Nicaragua, por ahí no van las cosas. Y creo que todo el potencial atractivo que tuvo la revolución cubana se está perdiendo de forma muy acelerada. Muchas gracias.